En Sumicol, a través de la explotación responsable de minerales no metálicos, producimos insumos para las industrias de cerámica, vidrio, pinturas, alimentos, construcción, infraestructura, cosméticos y agricultura, entre muchas otras. Todos los productos de estas industrias y muchos más requieren de un insumo natural que en Sumicol extraemos de la tierra. Los minerales no metálicos. Estos minerales incluyen arcillas, caolines, calizas, dolomitas, arenas y feldespatos, entre otros. Es así que muchos de los productos que los consumidores usan y consumen cada día dependen de la minería y en Sumicol estamos comprometidos con mantener y promover una actividad minera bien hecha. Nuestra operación extractiva es de pequeña minería, sin embargo, nuestro compromiso es inmenso y permanente. En promedio, nuestras operaciones mineras tienen una extensión de 194 hectáreas en 34 municipios, lo cual implica que el promedio en cada mina no supera 5 hectáreas. De estas 194 hectáreas, hemos restaurado 97. Así aseguramos una minería responsable. Primero, el proceso minero comienza con la obtención de todos los permisos y licenciamientos mineros, ambientales y operacionales, cumpliendo estrictamente con la normatividad y leyes vigentes a nivel local y nacional. Segundo, en línea con nuestro compromiso con la sostenibilidad, nuestros procesos de explotación terminan con una restauración adecuada de los terrenos, intervenidos acordes con la ley y los respectivos planes de manejo ambiental, aprobados por las autoridades competentes. Tercero, no usamos químicos, gases ni agua en el proceso de explotación de los minerales que utilizamos. Explotamos minerales no metálicos con maquinaria que incluye retroexcavadoras, bulldozers y cargadores, entre otros. Cuarto, removemos la capa vegetal y la capa de cenizas volcánicas del terreno, las cuales conservamos para luego usarlas en la recuperación del terreno. Quinto, extraemos los minerales de interés y los transportamos a nuestras plantas, para transformarlos según la necesidad de nuestros clientes. Sexto, construimos lagos y canales perimetrales que recogen y retienen las aguas lluvias, para evitar que arrastren sedimentos. Séptimo, cuando se cumple la vida útil de la mina, recuperamos los terrenos con las cenizas volcánicas y la capa vegetal que previamente habíamos conservado. Octavo, en la etapa final recuperamos el suelo, la vegetación natural y se reforesta con especies nativas para que vuelvan a ser útiles en ganadería, agricultura e incluso para parques o proyectos de construcción de obras sociales para la comunidad. En Sumicol, también contribuimos al cuidado del medio ambiente a través de la protección de la flora y la fauna nativa. Actualmente tenemos registradas tres reservas naturales de la sociedad civil, que suman 67 hectáreas, 670 mil metros cuadrados de bosque protegido, que hacen parte del programa Los Caminos del Agua. Asimismo, en Sumicol, no solo nos preocupamos por el cuidado ambiental, sino también por el desarrollo social de las comunidades donde tenemos presencia. Por eso contamos con el programa Construyendo de la Mano de la Comunidad, el cual nos permite trabajar juntos en la solución de necesidades, participando así activamente en el desarrollo de las regiones que hacen parte de nuestra zona de influencia. Como es evidente, no toda la minería es igual ni se gestiona de la misma manera. La minería en Sumicol es bien hecha. En Sumicol somos lo que hacemos.